¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siete con cuatro minutos, bienvenidos red goleros y red goleras que hasta ahora se sumen a la sintonía de la noventa y dos punto nueve o nos miren en Chile y el mundo a través de las plataformas. Estamos en www.radio.cl y en todas las de Red Gol, en nuestro fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Twitch, en Spotify, en Google Podcast, en todos lados esperando tu comentario con el hashtag superclásico RG, la materia principal de este programa de día y lunes que apertura mes también y lo hacemos con equipo completo, don Exxon Figueroa, don Pablo Aravena, don Cristian Basaure, fin de semana intenso, lo vimos en varios partidos y te pedimos también, vas a punto con saludarte, la primera reflexión de lo que fue este 3 a 1 de Colo Colo. Buen día para ti. Muy buenos días para ustedes y para la gente que está en sintonía, buen inicio de semana. Bueno, Edson ya nos va a contar los detalles ahí mismo porque lo vi que viajó a Atalca, robó cámara como loco, lo vi en todos lados. Bueno, prendía un canal y salía Edson Figueroa entrevistando a los protagonistas, sí, sí, te vi, te vi, te vi. No alcanzé a sacar fotos, pero te vi varias veces. Bueno, una situación muy compleja, yo comparto con tu editorial y a veces parece majadero seguir hablando de lo mismo, de la Universidad de Chile, habíamos analizado fortalezas y debilidades, pocas debilidades de Colo Colo, la verdad, algunos goles de remate a distancia, siempre hay cosas por corregir, pero la verdad que tenía mucha más fortaleza del equipo de Quinteros y creo que se dio la lógica. Primer tiempo, yo creo que hizo un correcto partido, un correcto, podríamos decir, no alcanza para decir fue superior, lo apabulló a Colo Colo, debió estar ganando el partido, pero un correcto partido, compitió. Digno, peleó, peleó con dignidad. Totalmente, y aparte, volvemos a los pequeños grandes detalles, el penal errado a los dos minutos, que pudo cambiar, a ver, no quiere decir que si hacía el gol lo ganaba la U, pero la cabeza del futbolista, el aspecto emocional, ya te genera otra situación y enfrentas el partido de manera diferente. Pero claro, empezaron a pasar cuestiones que han sido recurrentes en la U y te digo eso en el sentido de la fortaleza y debilidad del retroceso. Sigue siendo una complicación cuando la U pierde balones en salida o en la mitad de la cancha, sufre mucho cuando va corriendo hacia su arco. Desde ahí se gesta, o sea, el penal de Navarrete sobre Lucero se gesta desde una pérdida de la U, un cambio de poblete, la pierde Navarrete y de ahí Colo Colo recupera y va rápido para adelante. Son problemas de cobertura, son problemas de relevos también, donde un compañero sale de la posición y no hay alguien que la vaya a ocupar. Yo insisto, creo que tiene que ver mucho con lo táctico y tiene que ver muchísimo con lo psicológico, con el poder de concentración. Después sí, está la capacidad y la calidad de los futbolistas que podemos hablar y lo hemos hecho durante toda la temporada de cómo llegaron, si eran o no refuerzos, pero me parece que yo por lo menos en esta pasada, más que hablar de eso, creo que del juego, hubo un Colo Colo en el segundo tiempo que fue eficaz, que marcó la diferencia. El gol de Gil, el gol de Gil es lo mismo. O sea, son errores que tú los vas viendo dentro de los 26 goles que tenían contra antes de este partido de la U y se van repitiendo semana a semana. Entonces ahí es donde uno dice, a ver, si todos lo están viendo y seguramente en la U y internamente también, hay que, mira, lamentablemente a mí me gusta la palabra mecanizar, automatizar en el fútbol. Pero es lo que se tiene que hacer hasta que salga, hasta que el equipo pueda tener una mecánica defensiva que pueda generar o entregar más garantías porque allí es donde lo estás sufriendo mucho. Y claramente, si tú llegas arriba, no conviertes goles, después en algún momento te van a convertir. Insisto, y repito, ya paso a la pelota, que tiene que ver mucho con el retroceso. Soy muy majadero con eso porque, nuevamente, en el gol hay cuatro, por ejemplo, en el gol de Gil, que es para mí el más representativo de lo que estoy mencionando, hay cuatro futbolistas de la U que se van con el limán del balón, Boussat pasa hacia atrás y aparece Gil solo. No es que la U no tenía, tenía un futbolista, sino que es una cuestión de observación del juego. Pero, insisto, creo que también está supeditado a la presión y al estrés que, evidentemente, hace tomar peores decisiones dentro de la cancha. Es cierto, es cierto, ustedes estuvieron en la cancha. Arranco contigo, Edson, la experiencia que se vivió allá, Colo Colo, más allá de las virtudes que le hemos destacado, le venía costando, le costó harto con helado, le costó con guachipato, el primer tiempo daba la impresión que uno decía, a ver este Colo Colo como que todavía no, algo ha perdido, ¿cierto? Esa chispa que tenía en un momento, pero la segunda parte es reivindicatoria. Sí, buenos días, Rodri, a toda la gente que nos escucha, al panel también. No fue un partido fácil para Colo Colo, y uno lo podía conversar ahí en el camarín, tras la finalización del partido, y todos los jugadores de Colo Colo estaban con esa sensación de que fue un partido complejo, de que fue un partido difícil, hablaron de la cancha, la forma de jugar de la U también me parece que sorprendió en los primeros minutos, pero uno empieza a ver y empieza a ver una especie de película que se arma después de lo que es un superclásico y se encuentra con un montón de situaciones. Yo les comentaba a ustedes, no fue el otro día, algunos, no lo había dicho en el programa, de una situación que se dio que es anexa al fútbol y que de cierta manera también habla de los momentos de las dos instituciones que tienen que ver con el lugar que concentró Colo Colo. Mira, mira la particularidad que les voy a mencionar, que tiene que ver, cuando se sabe que el partido va a ser en región, y se hablaba de que los escenarios eran Ochillán, Talca, Valparaíso, Santiago, lo que hizo Colo Colo y el coordinador de Colo Colo que hizo la ganada en esta que es Víctor Vidal, reservó en todos los lugares. Hizo la reserva en todos los lugares y cuando fue la reunión, el pasado lunes, donde estuvo el delegado presidencial de la Universidad de Chile y se filtra rápidamente que el partido es en Talca, lo informan mientras están dando el punto de prensa, la gente de Colo Colo lo que hizo, llamó al hotel, hizo efectiva la reserva, ganó las piezas, y cuando la U llamó no tenía piezas para concentrar en ese hotel, y además Colo Colo cuando la delegación le pide, le muestra los papeles y le dice, miren, nosotros tenemos la reserva, nosotros nos quedamos acá, y Colo Colo se quedó en Talca, no tuvo ese trayecto de una hora, ni tuvo que salir. Ahí uno ve que la U, con todos los problemas que tiene, además no estaba preocupada de situaciones que eran tan importantes como la logística del partido. no se avisparon, no fueron avisparos, esa es la palabra en buen chileno. Ese es el primer gol del partido, ahí Colo Colo se anotó un golazo. Uno cero lo va ganando de Colo Colo. Sí, esos son los invisibles, pero eso es un golazo de Colo Colo, lo comienza ganando fuera de la cancha en los pequeños detalles que son parte de un partido. Después en esta película que continúa, que es bien siniestra para la U de cierta manera, cuando tienes un penal al minuto, penal que fue penal, penal, ojo, Piero Massa tuvo que ir al bar en las dos ocasiones, pero fuera de ello, era penal. Los dos fueron penales, Sí, 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 sin duda, sin duda. Y lo patea un mismo jugador que ya había tenido dos en el Monumental y que había tenido el error, no sé, la decisión, yo creo que esas cosas pesan en la cabeza del futbolista, no sé si era la decisión correcta que sea él quien ejecute, se va desviado y creo que ahí para Universidad de Chile fue un golpe anímico muy potente porque además continúa la secuencia y misma acción a favor de Colo Colo termina en gol, termina en gol y qué distinto porque la U logró empatar el partido pero nunca pudo estar con el marcador a su favor desde lo psicológico, desde el control del partido, desde planificación, desde un montón de situaciones, qué distinto era ponerse en ventaja y no lo logró, no lo logró, Colo Colo estuvo en ventaja, después llega el empate pero cuando comienza la presión de la U le molestó mucho a Colo Colo, Suazo se vio muy incómodo con Osorio en el primer tiempo, qué buena velocidad, qué fuerza tiene Osorio, Asadi también, creo que complicaba en la forma de jugar, transitó poco el balón por el medio campo durante el primer tiempo, la U trataba de ser más directa, Colo Colo no hacía pie, pero cuando comienza el segundo con pequeños movimientos con los mismos jugadores, ya se veía otro partido y cuando comienzan a avanzar los minutos como que uno percibía que el gol de Colo Colo iba a llegar, iba a llegar y después del 2 a 1 el partido se acabó, Colo Colo manejó de buena manera el partido y se termina imponiendo en buenos términos a Universidad de Chile, 3 a 1 y ya lo vamos a hablar más adelante, no solo es el triunfo de Colo Colo en una nueva edición del Superclásico, que sabemos todo lo que implica, toda la importancia que trae consigo, es los resultados que hubo en la fecha y que dejan a Colo Colo tremendamente bien aspectado en la tabla de posiciones, o sea, si había que ganar porque los clásicos se ganan como declaran los futbolistas de Colo Colo, ahora más que nunca por todo lo que trajo la fecha y Colo Colo hoy queda demasiado bien aspectado para lo que viene. Totalmente, yo diría que Colo Colo es el Magallanes de la primera edición, con la distancia que está sacando ahora, impresionante evidentemente, claro, con lo que tú consideras la derrota de Curicó y también lo que pasó con el otro colta, con New Orleans, exactamente, pero Pablo, ya, vamos al tiro a los vice, a los vice del partido directo, porque lo decía Lechon, en el caso de Colo Colo se vio sorprendido por una U que apostó por el juego directo, que lo golpeó incluso en los primeros minutos y tuvo ese penal, que uno dice, a ver, la suerte es una cuestión que es 100% azarosa o uno se la busca, porque verdaderamente pudo haber cambiado partido lo del Chorri Palacio, desde lo anímico, desde lo emocional, grupal, ¿cierto? Y termina confabulándose todo para que sea un elemento más de la desgracia, y ahí nadie puede apelar al factor azaroso, simplemente fue un penal mal ejecutado. ¿Qué tal días muchachos para ustedes, para la gente que nos ve que nos escuchan? son buenos para ti. Y sí, a mí me llamó la atención, revisé, como Edson, llegué tarde, tal que anoche, y revisé parte del partido, no que se lo completó por televisión, y después revisé la conferencia de Diego López y me llamó la atención que cuando estáis en estos malos momentos y creo que la función del entrenador es darle la mayor cantidad de certezas a los jugadores, de todo tipo, desde las oncenas que jugáis, desde la función que cumplís, desde el esquema que desarrolla hasta el tipo que tira el penal. Yo creo que son esos pequeños detalles los que van transformando la maquinita, como dice Basso, cuando decía automatizar ciertas cosas. Bueno, ¿quién tira los penales? La explicación de Diego López es que la tira el que se sienta mejor en ese minuto en la cancha. Y creo que es parte de los problemas de la U. La U tiene que asegurar o darle la mayor cantidad de certezas a sus jugadores. El primer tiempo que hace la U, yo creo que debe ser de lo mejor de la era López, cuando más igualó a un rival eminentemente superior y claramente superior como fue Colo-Colo. Y en el segundo tiempo, que pasa lo contrario, que se nota la diferencia, me pareció que la manca del auto pocas respuestas. Pocas respuestas para, así como imaginó un primer tiempo bien movido para evitar el toque de Colo-Colo que cuando lo lograba hacer era, mostraba su jerarquía. En el segundo tiempo, Colo-Colo impone su jerarquía, manifiesta diferencia, Lucero se pierde un gol increíble, el que tira sobre el travesaño, y la U ya estaba movida, ya los volantes defensivos no alcanzaban a llegar, ya el equipo se alargaba, ya el equipo no estaba bien, y sin embargo, la banca nunca tuvo una mirada, una respuesta a ese problema. Y eso me pareció lamentable porque al final terminó manteniendo el 4-2-2-2 sacando a Poblete, la explicación es porque tenía amarilla y podía ser expulsado, y metiendo un volante defensivo. Después saca Ojeda y mete un volante defensivo en la misma posición, es decir, ante el problema que te enfrentaba Colo-Colo y que te decía, mira, soy superior, estoy agarrando la pelota en la mitad de la cancha, ¿qué me ofreces tú? La U tuvo la misma solución del primer tiempo, y ahí es donde yo creo que se manifiestan diferencias, creo que así como el primer tiempo era reivindicatorio para López, creo que debe ser de lo mejor que ha hecho el segundo tiempo lo deja marcado como un cuerpo técnico de pocas soluciones ante problemas mayúsculos. A mí fue esa sensación talca. Pablo, ¿cuánto de eso tiene que ver? Porque a mí me quedaba esa sensación en la cancha y lo comentaba con algunas personas en el entretiempo, que esa intensidad, ese ritmo que me dio la U, esa forma de jugar, no es lo que hemos visto a lo largo del año y podríamos sumar la temporada anterior inclusive, y uno decía, se va a agotar, este equipo no le va a alcanzar esa fuerza porque no ha hecho un partido así 90 minutos y cuando digo 90 minutos no es correr de la misma forma todo el partido porque muchas veces hay momentos que hay que dosificar, eso se va manejando en el transcurso del partido, pero esa forma de jugar del primer tiempo parecía que no iba a resistir, no resistió y cuando tuvo que echar mano a la banca ahí entramos a otro problema que es la conformación del plantel también porque habían algunos que tenían que salir y las alternativas no eran ofensivas, eran defensivas y era muy complejo suplirlo. Claro, porque ahí la pregunta es ¿qué hago cuando Colocono me supera? ¿Trato de recuperar la pelota para salir a jugar o voy a jugar de los votos que tengo arriba y trato de ganar con lo que tengo y con lo que tenía y obviamente no te estaba dando porque Colocono era muy superior al segundo tiempo? Creo que, por eso digo, lo que jugó el ritmo que impuso, yo no lo he visto en este año de la U en ningún partido, me parece, quizás con calidad de la primera fecha, tendría que regresar bien, pero no me acuerdo de un partido en que la U haya metido esa intensidad y esa intensidad cuando no está acostumbrado te va a cobrar la cuenta ante el rival que juega muy bien el pie de Colocono desde Lucero empecé mirando lo que dijimos desde arriba desde Lucero hacia atrás cuando Lucero pivoteaba hacia los lados y buscaba a Gil buscaba a Vicente Pizarro en su gran partido manifestaba una diferencia una diferencia clara entonces cuando cuando tú planeas el partido y decís vamos a sorprender a Colocono y salir a jugar porque ojo lo que manifiesta la U es velocidad y valentía pero el primer tiempo es valentía sabes que el rival es superior y me la salgo a jugar con todo en el segundo tiempo la idea de la banca ahí es donde me quedo quedo un poco atrapado que no sé si fue demos hasta que nos agotemos y nos quedamos ahí o demos hasta donde nos agotemos y reforzamos el medio después para sumar más gente y tratar de que los movimientos sean más cortitos es decir que ojías se muevan menos de un lado a otro ojías de menos de un lado a otro y esa segunda el segundo capítulo del libro me parece que no lo escribió Diego López bueno ahí va se nos puede aportar algo más porque en realidad esta cuestión está muy clara y yo creo que tal vez no se trata simplemente de que hubo un conformismo hubo un error de Diego López en cuanto a a la situación y la circunstancia y el ingreso de ese está muy claro que Colo Colo se vio sorprendido a la primera parte con el juego directo lo ordenó en la segunda mitad estacionando más a un mediocampista pidiendo que retrocediera también para hacer la cobertura a la línea de zaguero para evitar de que encontrarse quedaran mano a mano como ocurrió en la primera parte o con el Chorro y con Fernández excepto lo que incluso incidió en el primer gol pero ¿qué ocurre? la U estaba uno a uno cuando se decide el cambio de Seymour antes de que ingrese Colo Colo se vuelve a poner en ventaja entonces la sensación que uno le quedó Baza es que el técnico se estaba conformando con el empate y que coló con Pica Pedrero que evidentemente no entró bien no hizo un buen partido Seymour con la idea de ir consolidando esa idea pero también yo quiero mirar desde la óptica positiva el entrenador se estaba también percibiendo se estaba dando cuenta de que la manera de jugar ya estaba siendo contrarrestada y no le iba a resultar y que necesitaba hacer algo distinto sí, yo creo que en ese aspecto comparto con Pablo ante los problemas que le demanda el juego ha tenido poca respuesta Diego López en ese sentido de modificar algo que tiene como estructura o sea, como como sistema predilecto que es el 4-4-2 hay poca variante de hecho las variantes fueron por obligación en los partidos anteriores de jugar con un delantero pero pero más allá yo lo invito también a la gente que está en sintonía cuando vayan revisando los goles es y revisar los goles anteriores de la U es que se van replicando o sea por ejemplo el movimiento de Gil en una jugada que no termina en gol recuerdan una jugada de Lucero en el segundo tiempo que mete un paso en profundidad entre líneas que sale Tapia tarde claro yo lo analicé y digo ¿por qué sale Tapia ahí? genera el Bastián Tapia genera el espacio a la espalda de él y queda Andía y Ignacio Tapia que no cierran como para cubrirlo un poquito cierran pero igual se genera el espacio pero es porque hay un mal movimiento de los volantes o sea Van Basseimur ya estaba en la cancha Gil en vez de ir a buscar el balón se queda detenido y le pasan la pelota y queda solo controla pum pasa y cuando controla Bastián Tapia ya sale tarde también entonces por eso digo que son movimientos tardíos de la U y de funcionamiento y no supeitados solo a los dos centrales que que en el gol Bassa que tú lo mencionabas porque estaban posicionados la defensa universidad de Chile estaban los cuatro y aparece desde atrás Gil de sorpresa o sea como que te da hasta el tiempo de verlo de verlo oye viene este y nadie sale por el imán de la pelota Pablo dale en el segundo gol se equivoca Bastián Tapia en el rechazo de la tira para atrás vuelven los cuatro de la U y no vuelve nadie más los cuatro si te fijas en el gol está Lucero, Gil Zavala hay cuatro contra cuatro en el área y el tapabés tapabés a la salida del área exacto y los cuatro de la U se mueven en esa posición y no había no aparecieron los volantes defensivos no apareció un volante por la orilla no apareció nadie a apoyar entonces el dos uno que es a los sesenta y uno manifestaba esas diferencias manifestaba esa esa poca capacidad física que tenía la U para juntarse de nuevo y agruparse y cuando te pillan en esa contra por un error en el cabezazo de tapabés ningún volante vuelve a ayudar y ahí es ahí por eso reitero es ahí donde López López fue incapaz de decir cómo agrupo estos muchachos para que no existan fisuras si ese es el problema cómo evito esto de las fisuras porque de hecho de hecho eso mismo Pablo perdón eso desde la desde el primer tiempo cuando uno dice la U compitió la U mostró intensidad mucho de lo que de lo que hizo la U también tuvo que ver con el retroceso Rosorio recuperó como tres valores casi como lateral y del otro lado lo mismo Assad y qué sé yo estaban en en una perspectiva más de retroceder para ayudar en la recuperación que de mostrar sus cualidades de mitad de cancha para adelante pero eso es porque el equipo está corto porque hay un rival al frente que juega muy bien y mucho mejor que tú son varios los factores que van confluyendo para que se vaya dando ese estilo de juego y esa manera que tiene insisto tiene poco juego interior la U tiene poca conexión tiene pocas asociaciones por dentro es súper directo de hecho el gol es una joya de gol para mí lo que hace Ronnie Fernández que elevó su rendimiento en relación a lo que venía mostrando pero es muy buen gol pero por el giro y lo de Palacio también muy bueno la sesión muy bueno pero son al final acciones esporádicas están así lo que tú mencionas de Osorio que tiene que dejar el terreno a juego tiene que salir antes porque ya ya no daba más ya no daba más y eso se notaba y se fue criticado se fue criticado porque la gente no entiende estas cosas que habla la base la gente espera que Osorio sea una fuerza ofensiva volcánica y el tipo estaba haciendo un trabajo táctico que le sirvió mucho a los unos primer tiempo pero que pasa en las crónicas que pasan en los perfiles lo critican porque no aportó en lo que él acostumbra y se habla no es que Osorio no es él mismo no estuvo a la altura y no es así no jugó bien yo haría dos alcances del protagonismo de jugadores jóvenes algo mencionó Pablo creo que el protagonismo de Osorio fue fundamental le costó ante Suazo hemos destacado a Suazo le costó ante Osorio hemos destacado muchísimo a Suazo durante el año y lo tenía complicado hizo un gran partido Osorio y el otro en el momento más difícil de Colo-Colo porque Colo-Colo la pelota no pasaba por el mediocampo en los primeros minutos la U se saltaba de esa zona del terreno de juego y uno vio un Colo-Colo que al minuto estuvo esta infracción de Bousat luego el penal y se veía incómodo en el terreno de juego y curiosamente quien llevó al orden desde el posicionamiento desde el tener la pelota y arriesgar inclusive tener una mayor cantidad de segundos para habilitar un compañero mejor posicionado fue Vicente Pizarro yo todas las luces se la lleva Lucero porque es un tremendo jugador porque ha sido un tremendo aporte pero creo que en el momento difícil ya a lo largo del partido la inteligencia táctica que estuvo Vicente Pizarro fue muy importante uno que no se sabía si iba a ser titular o no creo que fue fundamental en el ahí en esa zona es donde es muy importante y uno y marca la diferencia o sea Colo-Colo juega con Pavés Pizarro y Gil Gil hizo un partidazo pero Gil es un tipo que te agobia en la salida al rival y que tiene movimientos muy inteligentes para quedar libre un poco yo te ponía el ejemplo ese del pase que le da Lucero pero siempre está te filtra te mete pase para adelante o sea tipo que de verdad ha aprendido a jugar en esa en esa posición más de 10 podríamos decir porque al final es un 10 más no clásico no con características de Jorge Valdivia los 10 que tenemos en la cabeza nosotros no es Riquelme pero es un 10 es un 10 al final porque se ubica ahí juega en esa posición y el tipo te mete pasa en profundidad que es un poco lo que busca que es un conector de líneas con los laterales con el 9 que retrocede con el volante en este caso Pizarro y Pavés que siempre lo encuentran y eso es lo que yo te digo que le falta a la U a la U le falta un conector le falta juego interior le falta tener más la pelota que tú puedes buscar directo no está mal pero me parece que ante la imposibilidad de ser directo en el plan B está muy carente y ahora es lo que dice que también es interesante analizar porque tú dices Gil te deja solo y uno escucha los análisis y todos los comentarios del último gol de Lucero y todos terminan diciendo cómo Lucero está solo en el área el jugador que más tienes que marcar claro pero Lucero uno empieza a ver los goles que ha hecho a lo largo del campeonato e inclusive los que se pierde y tiene una habilidad y eso es la gracia del 9 tiene la inteligencia para saber quedar solo cuántas veces ayer quedó solo frente a la defensa de la U más allá de todos los problemas defensivos que tiene la U más allá de todos los problemas para mí se me fue jugando el campeonato sin duda tiene esa habilidad para quedar solo que la mostró no solo ayer porque uno puede decir no, es que la defensa de la U con grandes defensas inclusive como a libertadores cuando se perdió goles en el partido inclusive siempre tiene esa habilidad es muy inteligente tácticamente para moverse a la espalda de defensa y aparecer solo perdón eso en todo caso no es cinta de responsabilidad a Fernández y ahí viene la segunda pregunta porque Junior Fernández nunca se ha caracterizado por su cualidad defensiva ha hecho trabajo sobre todo con San Paoli yo creo que ahí creció muchísimo en lo táctico pero yo no sé Pablo si era una buena idea decirle a Junior Fernández tú te encargas de la marca de Lucero en las pelotas de Tenía yo creo que ahí también puede haber un error en la elección claro lo que pasa es que sí pero él lo toma al principio está él con Lucero y ahí Lucero se le va y choca no pero es que le hacen una cortina le hacen una cortina pero la marca era de Junior Junior estaba con él en ese tiro de esquina la verdad mentiría porque no recuerdo si fue siempre la marca de Junior cuando estuvo en cancha Lucero pero también tiene que yo creo que en pelotas de Tenía sí pero piensa que Junior no fue titular entonces no era el indicado y después muchas veces cuando ingresan futbolistas ahí en la coyuntura te dicen oye toma la marca ahí me entró y te toca claro te toca ir y fue virtud claro es una desconcentración absoluta pero es muy buena la jugada preparada porque va a haber muy bichos se ponen es una cortina de básquetbol y queda solo Lucero claro porque las opciones defensivas que tenías eran los centrales con los centrales de Colocolo supongo y decidiste que Junior te quedaba dando vuelta y tomaría a Lucero demuestra por eso te digo demuestra esa como desproligidad cuando lo único que tenés que ofrecerle a este equipo es una lista diciendo en este córner es este y cuando reemplacen este va con la marca yo creo que yo creo que cuando el equipo no creo en mecanizar todo pero sí en entregar responsabilidades concretas ante situaciones puntuales y yo creo que desde el penal en que López dice que lo tiene el que se siente mejor hasta estas marcas en que decir cuando este jugador siempre va con tal persona o con el reemplazante tal persona no sé ponerle nombres a la situación y creo que con los oye pero eso lo demanda buen tema ese Pablo está muy lúcido gracias la derrota la derrota me provoca de acuerdo de acuerdo contigo estás pálido y estás lúcido las dos cosas estás lúcido como la corriente se está poniendo blanco se está poniendo blanco ojo después la gente va en la micro tratando de escuchar un programa de radio y usted se pone no te voy a complementar eso porque fíjate que el futbolista también lo demanda muchas veces cuando el futbolista sabe que no tiene comportamientos que le están entrando por todos lados que no está jugando bien también está la necesidad muchas veces a mí me pasó estar en equipos donde tenemos que pedirle al entrenador por favor trabajemos el aspecto defensivo por favor mecanicemos es como porque porque no estamos entendemos que no estamos bien entonces yo ojo yo esto lo digo desde la experiencia y no porque estoy vinculándolo con algo que no está haciendo la U no lo están mostrando en cancha yo estoy seguro Diego López fue central Seba Miranda fue central o sea sin duda que lo deben trabajar pero algo está ocurriendo y López Uruguayo además por eso te digo o sea tampoco es súper fácil decir acá no, no lo trabajan porque porque no porque estás haciendo un juicio de algo que tú no ves que es el día a día yo estoy seguro que lo deben entrenar ahora cuánto lo están entrenando cómo le está llegando el mensaje a los futbolistas lo están incorporando hay un factor psicológico hay un cambio de futbolistas semana a semana las lesiones qué sé yo porque la U venía mejorando en ese aspecto se lesionó a Domínguez estuvo Tapia fuera de un par de partidos no jugó a Andí o sea también ha tenido problemas ahora pasa cómo cómo vas de la mano de lo físico y el físico te lleva a un cansancio mental a la toma de decisiones eso 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 uno lo sabe porque si uno ve el partido con Antofagasta ese penal en los últimos minutos con Ñublense en la parte final del partido la semana pasada en el último minuto ayer en el segundo tiempo pero me parece que también va de la mano con que dentro de todos los problemas de la U físicamente también en los segundos tiempos donde pierde los partidos yo podría firmar una servieta en blanco y no lo digo de manera caricaturesca sino que lo menciono porque estoy seguro que en la cabeza de los futbolistas de la U cuando se pierde el gol Chorri Palacio el diálogo interno no debe haber sido muy positivo o sea uno tiende a pensar otra vez la vamos a remar otra vez la malaria otra vez nos van a convertir nos van a llegar y algo va a pasar algo va a pasar y ese algo va a pasar es una sensación negativa eso pasa en el si dije paso quizás que estoy pensando un saludo eso es el lunes eso es el lunes no empezar el lunes con vasos es un buen día de celebración que bueno que bueno el pobre Pablo el pobre Pablo no lo hace reír nada más decimos como dijimos parece que le fue donar sangre a la geisha como esta hora de pálido miren impresionante algo va a decir eso ah se le fue se le fue el retorno viste y dijo paso se le fue el retorno claro se acordó de su vuelta y su vida a Talca vamos a ver una cosa escuchemos algunas voces porque he hecho esa buena pega estuvo sacando testimonio y por ejemplo teníamos al capitán de Colo Colo a Gabriel Suazo que lo escuchamos mientras se recupera Edson por supuesto acá está el capi algo si la verdad que bueno una cancha difícil un horario muy complicado la verdad que bueno en este tipo de partido uno quisiera que que fuera lo más vistoso para para todos y también para nosotros está bien lo entiendo con la seguridad y todo el tema pero también deben pensar en los jugadores que son los que dan el espectáculo al fin y al cabo y nos colocan un horario complicado por el tema de las comidas uno no sabe si tomar desayuno o almorzar entonces por ese sentido no es para nada sencillo jugar en este horario pero a pesar de todo a pesar del mal estado de la cancha y jugando de quizás no la mejor forma pudimos sacar el resultado que nosotros queríamos y lo dije al principio que era ganar nosotros venimos a jugar cada clásico como si fuese el último y lo jugamos de esa forma nuestra mentalidad siempre era ganar el clásico estemos en el momento que estemos en el momento que estábamos mal también nuestra mentalidad era ganar si bien no lo pudimos conseguir y empatamos los dos partidos pero nuestra mentalidad siempre es la misma que estos partidos no se juegan sino se ganan la palabra de Gaby Suazo y aportamos también la de Maxi Falcón el peluca que habló con Edson en la cancha misma del fiscal de Talca si bueno empieza con un penal en contra no se si al minuto fue y bueno por suerte lo erraron después de ahí yo creo que empezamos a levantar un poco porque entramos medio distraídos y en estos partidos a veces te puede pasar la cuenta gracias a Dios no fue así después lo fuimos trabajando fue un partido feo en lo personal pienso que fue un partido trabado la cancha no estaba buena y bueno pero lo más importante es que la sensación con las que nos vamos de la alegría contento no solo por nosotros por estar ahí a seis puntos arriba sino también por la gente porque es muy importante para ellos también mucho porque más allá de como siempre digo que es tres puntos es un partido sumamente importante es el sexto clásico me toca me toca jugar y lo vuelvo a ganar así que bueno una alegría tremenda y son seis puntos de diferencia como te digo que tenemos atrás un rival que juega muy bien que lo dije y varios también atrás entonces hay que sumar hay que sumar como sea y estos son los partidos no importa cómo jueguemos tenemos que ganar qué rato qué récord tremendo el de Maxi Falcone son seis clásicos seis victorias impresionante hay empate entre medio está el empate su primer clásico en el Monumental entonces son cinco victorias y un empate claro pero uno empieza a ver la de los jugadores de Colo Colo y por los años hace diez años nos gana la U esta generación de futbolistas de Colo Colo todos sus números terminan siendo tremendos en partidos con Universidad de Chile yo lo que iba a mencionar justo cuando tuve el problema con el retorno que un poco también lo mencionaba el Peluca que ellos pierden un penal al minuto vas a decir lo sienten los jugadores en la cabeza eso es distinto esa es la sensación total Pablo lo puede ratificar porque estaba en el estadio en ese momento es un silencio y es como la gente de la U dice ya otra vez lo mismo esta historia se va a perder el partido como que en la expresión el hincha de la U dijo se perdió el penal al minuto el partido se pierde y por más allá que después lo lograron empatar que se ilusionó las sensaciones de un público que alienta mucho como el de la U se perciben demasiado en este tipo de partidos como que también hay una ola de que otra vez otra vez se repite esta situación y creo que eso va complicando cada vez más este tipo de partidos para la gente de la U es cierto es cierto oye ¿cómo se levanta la U de esto ahora? ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿vas a creer tuya derechamente asumir que la pelea es por no descender tratar de fortificar esos pequeños brotes verdes asumir también que va a ser un año asiago en todo sentido y que van a estar peleando hasta el final la chance de no caer ¿cómo ves tú lo que resta del año? son nueve fechas las que le quedan a la U yo creo que en la interna eso lo deben tener claro de que van a pelear en la parte baja hasta el final yo creo que lo tienen claro pero siempre uno quiere creer y el mensaje es positivo es oye si ganamos dos partidos nos podemos meter en copa sudamericana porque es así es tan es tan cambiante esto está tan comprimido que de verdad es así la U tiene veintiún puntos y está a siete de Everton pero está a un partido del descenso a tres puntos del descenso su mirada tiene que estar de zafar de abajo y eso indefectiblemente es así tú empiezas a mirar para abajo empiezas a zafar ganaste dos partidos y te metiste arriba pero hoy la U futbolísticamente está muy lejos de eso y no hay y nada aparecen todas las frases de cliché que para mí son reales son cliché pero son reales el trabajar pero hay que generar algo diferente porque el trabajar tú lo haces todos los días el entrenar lo haces todos los días el concentrar ante los partidos lo haces siempre sí va a tener que hacer pero viene la Unión Española viene el Clásico con la Universidad Católica tienen desafíos súper importantes para la Universidad de Chile y me parece a mí que en el fondo hay que darle un upgrade y ahí ese upgrade es súper personal lo tendrá que hacer Diego López con su cuerpo técnico de inyectar de alguna manera algo que revele a los futbolistas es difícil abstraerse el otro día lo decía antes es difícil que los futbolistas se abstraigan de las redes sociales de todas las críticas que hay en el medio porque es un equipo grande y la caja de resonancia es mucho mayor pero me parece que ese valor agregado lo necesita urgentemente la U y no en las últimas dos fechas ahora tiene que empezar a hacer algo en la interna para poder sacar insisto algo que no ha mostrado en este campeonato en este campeonato y esto